... Norvés no sale ya de su habitación. Encerrada bajo llave desde hace tres días. No habla, no come. Ya no sabemos qué hacer. Y sin embargo lo hemos intentado todo. Primero llamamos a su puerta. Norvés, Norvés. Pero nada. Al principio pensamos que se debía a un desengaño amoroso. Dolor profundo y terrible del que nunca quieres hablar con los padres. La amenazamos, la reñimos y lloramos. Seguíamos preocupados. Intentamos hablarle de nuevo con dulzura, pero nada. Norvés. Norvés. ¿No quieres comer nada? ¿No quieres beber nada? No obtuvimos respuesta. Estás enfadada con nosotros. Vamos a hablar. Tenemos que hablar. Pero nada. Silencio. 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 Gracias por ver el video.